La banda es una de las mejores que existe en el lugar y ellos siempre se entusiasman por estar. Comenzamos con un curso de verano, en enero damos curso de flauta dulce, damos algunas teorías musicales, de ahí ellos inician en la banda, en cual les lleva como alrededor de unos 4 o 5 meses y ya entonces se incorporan a la banda y entonces ya viven su experiencia, sus primeros desfiles y comienzan a dar sus primeros logros. Mi nombre es Firey Lorenzo, pertenezco a la banda de música Angel María Herrera de Peno Nomé y formo parte de la sección de flauta. Tengo cuatro años en esta prestigiosa banda, tres me dediqué a lo que era ejecutar flauta y este año piccolo, que es igual, forma parte de esta sección. Escogí música porque esta banda la veía desde chica, siempre la vi como una gran familia y no solamente representa al colegio, sino también representa a la provincia de Cocle. He tomado cursos con maestros internacionales, Tomás Berrier, con maestros de la Sinfónica Redentorista de Colombia, el maestro Oscar Trujillo y algunas preparaciones, también he ido a dictar seminario a la Ciudad de México y hemos compartido con ellos algunas experiencias. Tengo seis años de pertenecer a la banda de música Angel María Herrera. Más que todo de aprender música, he aprendido el compañerismo, el sacrificio y la humildad. El profesor Luis es un gran maestro, cada día nos enseña cosas nuevas, nos enseña a ser disciplinados, nuestro amor por la música. Praticamos todos los días alrededor de casi dos horas y todo el año nos preparamos para participar en el Festival de Bandas de Música Escolar. El Festival de Bandas es una experiencia maravillosa, ya que gracias a él pudimos conocer lo que eran las otras bandas, conocer miembros de la banda que son personas increíbles y este año nuestra banda dará lo mejor y espero que les guste nuestra presentación. ¡Suscríbete al canal!